Hola, hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, el video de hoy va a ser un tema que muchos me preguntan ¿Cómo sacar un anzuelo clavado? Es muy común que los pescadores tengan un problema similar a este que se clave el anzuelo, uno de un triple, un robador o de repente de una línea que va a agarrar el pescado el pescado se mueve, se zafa el anzuelo y se clava el anzuelo y lo problemático del anzuelo es cuando entra la rebaba ¿Qué es la rebaba? La rebaba es la traba que tiene el anzuelo La traba que tiene el anzuelo hace que el anzuelo no salga del cuero humano por decirlo de alguna manera Vamos a mostrarles hoy cómo se hace ¿Ustedes pensaron que yo tenía el anzuelo clavado, que me lo iba a sacar en cámara? Imagínense que no voy a poder Por el dolor que eso ocasiona Sí hice un trabajo de producción Lo que hice fue ponerme un poquito de colorante rojo para la carnada en la lisa Le corté el anzuelo, la punta Y de esa manera creo que va a ser atractivo Este video Pero no se vayan porque realmente va a ser interesante Les voy a explicar algunas formas que tienen de sacar el anzuelo cuando se les clava en cualquier parte del cuerpo Y no es broma, realmente vale la pena escuchar Por supuesto que yo no lo puedo hacer con el ejemplo El único ejemplo que encontré fue este Cortar un anzuelo y simular que lo tenía clavado Pero imagínense en un lugar de pesca En una embarcación alejado del pueblo o la ciudad Alejado de la asistencia de una salita, de un médico, de algún enfermero Lo primero que tienen que llevar siempre, siempre Es un alicate en la caja de pesca Recuerden esto Más esto para los que pescan con señuelos artificiales Para aquellos que pescan con señuelos con triples, con tres puntas o con seis puntas Porque ellos tienen un 70% por decir algo De más posibilidades de clavarse ¿Por qué? Porque traen la presa con el entusiasmo La presa pelea Se espanta cuando ve la embarcación o el pescador De repente zafa el señuelo y el señuelo vive directamente a la cara o al cuerpo Y es muy común que cuando golpee ese señuelo se clave el anzuelo Doloroso Algunos entran realmente en un estado de nerviosismo Así que en la caja lo que hay que llevar es siempre un alicate Pero un alicate no para cortar las uñas Un alicate que sirva Un juego de pinzas Un alicate que pueda cortar un anzuelo Y un anzuelo no es alambre dulce Y tampoco podés andar cortando Manoseando el dedo o el hombro Donde tiene el pescador clavado el anzuelo Porque uno no tiene anestesia, no tiene nada Así que un alicate que corte Es importante invertir Más lo que hacen pesca de spinning, de trolling Invertir en un buen alicate para cortar Donde yo les voy a explicar ahora Parece mentira Que este anzuelo Uno dirá que dije mal, rebarba Algunos dicen rebarba Pero en realidad se llama rebaba Rebaba Es una traba Que se le hace Al anzuelo Para que Tipo arpón Para que entre fácil Y a la hora de salir No salga Pero el cuero de los peces O la boca de un pez No tiene nada que ver Con el cuero humano Ustedes no tienen ni idea La resistencia que tiene nuestra piel Entonces cuando uno se clava un anzuelo Desgraciadamente Lo quiere sacar Y es imposible Para atrás es imposible La forma correcta Si el lugar lo permite Si es una ceja o algo así Es Si el anzuelo se clavó Lamentablemente Si la rebaba está dentro de la carne Hay que pasarla Pasarla Y sacar La punta del anzuelo Con la rebaba Para el otro lado ¿Se entiende lo que digo? Si yo me clavo el anzuelo acá Yo tengo que agarrar Hacer fuerza Gritar Llorar Patalear Hacer fuerza Para pasar el anzuelo Para pasar el anzuelo Y poder cortar acá Una vez que yo con el alicate corto ahí El anzuelo sale fácil Pero si yo no quiero volver para atrás Hay una forma sola Y tiene que ver Depende dónde Puede ser Este En una pierna En un músculo Que se pueda sacar el anzuelo De una manera A ver si lo puedo explicar Yo me clavo el anzuelo Supongamos acá Tengo el anzuelo clavado Vamos a usar el trucho Tengo el anzuelo clavado La rebaba Yo sé que está del lado de arriba ¿Se entiende? La rebaba sé que está del lado de arriba Entonces lo que se puede hacer Es En la panza Acá Se le pasa una tanza Un nylon En la panza De este lado Del lado de la rebaba Se le pasa una panza Cosa que Intentemos con un tirón Y que tengamos suerte ¿De qué manera? Que para sacar La traba La rebaba No hacer así Ni hacer así Simplemente Este Tirar con el anzuelo Con el nylon Que voy a tener Acá Acá Hacerle fuerza al anzuelo A ver Para abajo Y de esa manera Ahí pegar el tirón para abajo Entonces De esa manera Puede zafar Siempre y cuando Sea un anzuelo chico ¿Por qué un anzuelo chico? Y porque un anzuelo chico Tiene una rebaba chica ¿Eh? Este Por ejemplo Es muy común Lavarse el anzuelo de pejerrey De estos Que usted dirá Bueno eso si sale No se crean Yo te digo que es muy doloroso No se crean que sale Que sale fácil Se puede hacer como yo les dije O con una pinza La fuerza Hacerla girando para abajo Girando para abajo Cosa que Yo empujo el anzuelo para adelante Antes de tirar para abajo Empujo el anzuelo para adelante Y Jalo para abajo Empujo para adelante Para que esto me empuje la carne Y me haga espacio para que Deslice la rebaba Ahí lo pude explicar bien Pero ese es un anzuelo chico Y que lo corta con cualquier Alicate Con cualquier pinzita Y que va a ser más fácil Pero Una cucharita Por no traer un señuelo De dos robadores Estos también Son muy venenosos Imagínense Esta cuchara pesa 28 gramos Imagínense que yo la tiro Estoy haciendo spinning Y de golpe tengo el pique Y ya vengo en tensión Vengo en tensión Vengo en tensión Traigo Recojo Traigo Recojo Me pelea un momento Más que otro Traigo Recojo Ya cuando ve la luz O ve que el pez se ve perdido Quiere pelear mucho más Y de repente Yo ya lo tengo ahí Lo tengo cerca de la piedra En la escollera Lo tengo cerca de la embarcación Y en eso Estoy pescando con multi Que no estira Y que en eso El pez me pega la bajada Viene clavado del labio De la boquita Y se corta Y salta Esta cucharada De 28 gramos Y es como una bala Es como una bala Realmente Así que Las formas Esto es lo que tienen Estos sanceros Que tienen poca rebaba Son bastante ecológicos Cuando digo ecológico Digo ecológico Porque se escapan Los peces Cualquier movimiento Que hagan Prácticamente no Esto si lo puede llegar A romper El cuero Pero Hay anzuelos Que vienen Con una rebaba importante Y yo les puedo asegurar Que no es fácil Y después Hablando de un anzuelo No tan grande Ya un anzuelo De esto Para que yo lo pueda Cortar con el alicate Tengo que tener un alicate Que me sirva Por eso digo Llevar un apincito Un alicate Que no corte Por si acaso No nos va a servir Y aparte Después de eso Ni hablar De que tienen que llevar Siempre Un botiquín Que no sea tan complicado Pero lo primero Que tiene que tener Es agua oxigenada Por lo menos Agua oxigenada No cuesta nada Agua oxigenada Una gas Una cinta No cuesta nada Es más Hasta si quieren Hasta la gotita Que se yo Si tienen que pegar Unir Un tajo grande Pero recuerden eso Este Tienen que llevar Pinza Alicate Un mini botiquín Por lo menos eso Y después bueno Fijarse Este Y pensar Sentido común Si el anzuelo es chiquito Bueno Podemos Con una tanza Hacer fuerza Empujando Sentido contrario De la rebaba Para tirar para abajo O si es un anzuelo Bastante grande Pero Abrió bastante la piel Pero mayormente Hemos visto Eh Hoy Un montón de material Que hay en Youtube De pescadores Que se han accidentado Y que Que ustedes ven Como quieren No Sacar el anzuelo En contra En contra De la rebaba Sino que quieren Pasarlo Para el otro lado Y pasarlo Para el otro lado Hablando de Que estamos Hablando de La punta Lo queremos Pasar Para el otro lado Y ustedes ven La fuerza La fuerza Que se tiene Que hacer Para que eso Pinche Rompa La piero El cuero Nuestro Y pasar Así que imagínense Si la punta Nos cuesta Pasar De largo El anzuelo Imagínense Sacarlo En contra Con esa Traba Que está Haciendo ese Efecto Para que no Se salga Bueno Espero que les sirva Recién acabo De recibir Un mensaje De Colombia Espero amigo Que te sirva Un mensaje De Colombia Me dijo Hugo ¿Por qué no nos Habla de la Seguridad Para sacar Un anzuelo? Y yo dije Hay mucho Material Dando vuelta Quizás Específicamente Así No lo ha Hecho Mucha gente Entonces Bueno Aquí está El video Este Otro aporte Más Del canal Si les gustó La explicación Como siempre Se suscriben Al canal Que quiero Seguir sumando Me ponen Like Comparten Este material Que le va a servir A muchos pescadores Y no se olviden Que abrí Un canal nuevo De acuarismo Hace dos meses Se llama Criadero de peces Con Hugo Biciconte Ahí también Pueden visitarlo Y si les gusta El canal Suscribirse Chau Hasta la próxima